¿Por qué el arrebatamiento y la segunda venida son diferentes? Es la pregunta que se hace en muchos. Lo cierto es que el hablar del arrebatamiento o rapto de la iglesia involucra varios términos. Primero que nada, la iglesia son los creyentes fieles que creen en Jesús y ésta, a su vez, es el cuerpo de Cristo. Puesto que en simbología, el cuerpo es la iglesia y Cristo es su cabeza, también la iglesia significa la novia de Cristo. El arrebatamiento y la segunda venida son eventos totalmente diferentes el uno del otro. En el rapto Jesús no pone sus pies sobre la tierra. Él espera en el primer cielo, o sea, permanece en la atmósfera cubierto por las nubes y solamente los que son arrebatados verán a Jesús en el aire. En Primera de Tesalonicenses 4 del 17 dice Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. También en Mateo 24 del 40 al 41 declara Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. En Primera de Corintios 15 del 51 al 52 establece No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos que fueron cristianos fieles resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Todas las demás personas no lo verán y serán dejados atrás en la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses 5 del 9 declara Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Y en Apocalipsis 3 del 10 anuncia Escrito está que después del rapto de la novia de Cristo, el esposo llevará a su esposa a las bodas del Cordero en el tercer cielo. Después de las fiestas de las bodas, Jesús bajará a la tierra nuevamente, pero esta vez pondrá sus pies sobre la tierra y todo el mundo lo verá descender y estará acompañado de sus santos, los que fueron arrebatados, para dar inicio al gran juicio del trono blanco, donde Jesús, el gran juez, resucitará al resto de los muertos que habían quedado en la tierra y hará ascender a sus espíritus corruptos desde las profundidades del abismo para ser unidos con sus cuerpos de pecado y enfrentar el gran día del juicio final del gran trono blanco. Envianos tu pregunta en los comentarios. Preguntas y respuestas. Suscríbete y comparte.